El 11 de marzo de 2011, un potente terremoto de magnitud 9.1 se produjo a 371 kilómetros al noroeste de Tokio, con una profundidad de 24 kilómetros. El terremoto causó un tsunami con olas de 9 metros que dañaron varios reactores nucleares en el área. Ese fue el terremoto más grande que haya golpeado a Japón en su historia. El total combinado de muertes confirmadas y desaparecidas es de más de 22.000, casi 20.000 muertes y 2.500 desaparecidos, esto según la Agencia de Manejo de Desastres e Incendios de Japón. Las muertes fueron causadas por el terremoto inicial y el tsunami por las condiciones de salud posteriores al desastre. En el momento del terremoto, Japón tenía 54 reactores nucleares, 2 en construcción y 17 centrales eléctricas, que producían aproximadamente el 30% de la electricidad de Japón, según información de la IAEA en 2011. Los daños materiales causados por el terremoto y el tsunami se estiman en unos 25 billones de yenes, aproximadamente 300.000 millones de dólares. Hay seis reactores en la planta de Fukushima de Tokyo Electric Power Company, ubicada a unos 65 kilómetros al sur de Sendai. Esto es una unidad de medición de radiación conocida internacionalmente. Las personas típicamente están expuestas a un total aproximadamente de 1.000 microseviertes en un año. El gobierno japonés estimó que el tsunami arrasó cerca de 5 millones de toneladas de escombros en alta mar, pero que el 70% se hundió, dejando 1.5 millones de toneladas flotando en el Océano Pacífico. Los escombros no fueron considerados como radioactivos. El 11 de marzo de 2011, a las 2 y 46 pm hora local, un terremoto de 8.9 grados de magnitud azotó el noroeste de Tokio. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta de tsunami para el Océano Pacífico desde Japón hasta Estados Unidos. Aproximadamente una hora después del terremoto, olas de hasta 9 metros de altura, golpearon la costa japonesa barriendo los vehículos, causando el colapso de los edificios y cortando carreteras y caminos. El gobierno japonés declaró un estado de emergencia para la planta de energía nuclear cerca de Sendai, a 289 kilómetros de Tokio. Entre 60.000 y 70.000 personas que vivían cerca, se les ordenó evacuar a sus refugios. María José Baca, Noticias al Día.